¡Aye, oye! Como una batería, la promete en el momento Y como una batería, la promete en el momento El tiempo es el hueste de androvia El tiempo es el hueste de androvia Pero parece de mi distinto Tiene los besos bien chiquititos y bajititos de melodía Tiene una nota bien recogida Que no parece chupido De la que estaba en el río Pensando en batir de harina De la que estaba en el río Pensando en batir de harina Un saludo corazón Al padre, al padre de San Fernando Otoño Dios me los bendiga Por estar en mi camino El círculo con gusto en mi camino ¡Aquí está! 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 ¡Eso! ¡Suena, cabrón! ¡Suena! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! El sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón El bello canto de los mundiales acompañaron esta canción Canción del alma, canción querida que para mí fue su nivel El recordante Batilde, se siente por mi vida El recordante Batilde, se siente por mi vida Si ven que un hombre llega a la agua, si ven que un hombre llega a la agua Coge el camino y se va pa'lmán, está pendiente que en la sabana Vive una isla muy popular, es elegante, todo lo espira Y en su tierra que te va a placer No mantiene la vida, hasta sobre la sabana No mantiene la vida, hasta sobre la sabana Basta, venga, venga Cabaza, hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso!